¡Hola chavos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. El tema de este video es cocientes notables. Y vamos a realizar el siguiente ejercicio. 81 a la sexta menos 100b a la 8 entre 9 al cubo más 10b a la cuarta. Primero notemos que el numerador, es decir, la parte de arriba de esta fracción, es una diferencia de cuadrados. Y se factoriza de la siguiente manera. Vamos a abrir dos paréntesis que a la vez van a estar multiplicando entre sí. Al inicio de cada uno de estos paréntesis, vamos a escribir la raíz cuadrada de 81 a a la sexta. Para esto vamos a ayudarnos de las leyes de los radicales. Que nos dice, raíz cuadrada de 81 es 9. Raíz cuadrada de a a la sexta, escribimos la misma base que es a. Y su exponente se divide entre 2. 6 entre 2 es igual a 3. Quiere decir que la raíz cuadrada de 81 a a la sexta es 9a al cubo. Y este término lo escribimos al inicio de cada uno de estos paréntesis. Ahí está. Ahora, en un paréntesis escribimos el signo positivo y en el otro el signo negativo o viceversa. Ahora, de igual manera, ayudándonos de las leyes de los radicales, vamos a calcular la raíz cuadrada de 100b a la 8. Raíz cuadrada de 100 es 10. Raíz cuadrada de b a la 8, escribimos la misma base que es b. Y su exponente se divide entre 2. 8 entre 2 es igual a 4. Quiere decir que 10b a la cuarta es la raíz cuadrada de 100b a la 8. Y este término lo vamos a escribir aquí y también acá. Entonces, chavos, 81a a la sexta menos 100b a la 8 es igual a la multiplicación de estos dos factores. 9a al cubo más 10b a la cuarta por 9a al cubo menos 10b a la cuarta. Todo esto entre el mismo denominador. Es decir, volvemos a escribir 9a al cubo más 10b a la cuarta. Continuamos, chavos. Noten que el factor 9a al cubo más 10b a la cuarta multiplica al otro paréntesis. Por lo tanto, se puede cancelar con el denominador ya que es el mismo factor. Entonces, los cancelamos. Y el resultado es 9a al cubo menos 10b a la cuarta. Entonces, chavos, para concluir, el resultado de realizar esta división es igual a 9a al cubo menos 10b a la cuarta. Gracias. 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 Gracias.